¿Cuál es tu exhortación al pueblo de camino, verdad, a la temporalidad de mi Dios? Yo creo que la falta de tolerancia es el mayor problema que tenemos hoy en la sociedad. Nosotros tenemos que, yo creo que aprender a respetar más nuestras diferencias y ser más tolerantes. Definitivamente ser más tolerante, pero, mira, un certamen de belleza, al igual que el boxeo, como la pelea de este sábado y en los deportes también, es cuando se ve el sentido de nacionalidad de un país. Y definitivamente somos los puertorriqueños, somos bien apasionados y en estos certamen de belleza, uno se da cuenta de esa pasión del puertorriqueño y por eso es que a mí no me molesto que me hayan abuchado. Yo sé que esas son pasiones del momento que cada uno tenía a su candidata. Yo tenía a mi gente también y yo sentía la pasión de ellos cuando me gritaban. Y yo sé que esas personas, con el tiempo, se dan cuenta de que yo soy excelente candidata también y que yo voy a trabajar bien fuerte por traerle la corona a nuestro país. Y cuando vayas al universo, todos se van a unir. ¡Sí! 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 Oye, hablando del boxeo, ¿Coto o Pacquiao? ¡Coto o Pacquiao! ¡Qué pregunto! ¿Por qué? ¿Y qué sabes del boxeo? Bueno, yo siempre veo las peleas. ¡Favorita! Siempre veo las peleas. Mi pelea favorita fue la de Oscar y Tito. A mí me encantan las peleas, bueno, no todas las veo, pero veo las que son de, como Coto y Pacquiao, que son dos personas que son tan fuertes, que han tenido una carrera tan... tan grande y tan excelente dentro del boxeo. Tengo que decir que Pacquiao es fuerte. Y por eso yo creo que todos estamos tan ansiosos por ver esa pelea. Pero Coto es puertorriqueño. ¿Un mensaje, un mensaje, Coto? ¿Coto? ¿Dónde está Coto? No. No. Para que le digas. Nosotros vamos 100% a lo nuestro. 100% a lo nuestro. Esperate, esperate. Aguanta que te vamos a comer. Te voy a poner el mensaje. ¡Ah! ¡Ah! Dale, espérame un segundo. Dale, dame un segundito. Dale, dame un segundito. Este le va a llegar a Coto, porque nosotros tenemos un especial de Coto en internet. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! El internet, el mayor alcance y penetración es con él. ¡Ah! Dale, dame un segundito, dame un segundito. Hemos trabajado todos para Coto. Y tenemos corresponsal a ella que se lo vamos a enviar. ¡Ay, qué bien! Ok. 3, 2, 1, grabando. Listo, mañana. Hola, Coto. Mi nombre es Mariana Vicente. Yo soy la nueva Miss Universe Puerto Rico 2010. Y te quiero decir que te apoyamos, que vamos a ti, 100% lo nuestro aquí en Puerto Rico. Y que tan pronto ganes, vamos a tomarnos una foto como Dennis Quiñones y Tito, ¿ok? ¡Ah! Así que la esperanza. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mariana! ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces el lunes nos darán libres porque eso fue lo que pasó con nosotros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que eso fue mi universo. Sí, sí. Vamos a ver si Coto ganan a este y le dan una pelea para... Para agosto. Para agosto. Para agosto, sí. Para agosto. Es en agosto. Todavía no sabemos la fecha exacta. Será entre mayo y agosto. Y tampoco el lugar, ¿verdad? El lugar tampoco nos han dicho. Nos han comentado algunos lugares exóticos. Ojalá sea uno de ellos. ¡Wow! ¡Belarus! ¿Cuáles te han comentado? Posiblemente Egipto, Dubai... ¡Oh! Pero hay... ¡Belarus! Pero no le parece que hay como 11 países en estos momentos que están interesados. Hay alrededor de 11 países así que... ¡Wow! ¡Egipto! Esos dos fueron los que me mencionaron que más me llamaron la atención porque... ¡A mí también! ¡Egipto! 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 ¡Egipto!